Mi nombre es Rosario Angelini Rosario. Laboro en una institución del gobierno. Soy ingeniera civil en esta institución como supervisora. Ay, mi madre. Una persona excepcional, humilde, amable, servicial, increíble, indachable. Falleció hace 13 años. Me hubiese gustado que estuviera viva, pero Dios lo hizo así. Y este premio es para ella. Aprendí de mi madre el servicio a la comunidad, su honestidad, su sencillez, ser amable. Siempre vengo aquí a mi casa, mi familia, lo primordial. Yo pensaba cambiar mi vehículo. Y mira la cosa de la vida, digo yo. No tenía los suficientes recursos para hacerlo. Y mira cómo me llegó este premio. Le sorto a todos que compren el Jumbo, que esto es una realidad, que el Jumbo es lo máximo. No tenía los suficientes recursos para hacerlo. El Jumbo es lo máximo. Y mira eso. No tenía los suficientes recursos para hacerlo.